De los que hablamos hoy en día en el país, uno es el COVID y otro es las campañas electorales, que no necesariamente en ese orden, luego van intercambiando la jerarquía, uno y otro tema. Pero sin duda alguna, y bueno, aunque ya es una frase muy común, estamos frente a una jornada histórica desde el punto de vista electoral. Por eso para nosotros es muy importante hablar al respecto. Y lo vamos a hablar ahora, en esta ocasión, con los presidentes de los comités estatales y representantes de los tres partidos principales en función de la historia del mismo partido, pero en función también de los logros electorales que ha venido teniendo en los últimos años. Estamos hablando del PAN, del PRI y de Morena. Y vamos a empezar a hablar con Jesús de León Tello, presidente del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional en Coahuila. Nacho, y gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros, y por platicarnos cuál es la percepción que ustedes tienen en este arranque de campaña. Gracias, Marcelo, antes que nada, por la oportunidad de platicar con todos sus radioescuchas de este proceso electoral tan importante que ya estamos viviendo, sin duda el más grande en la historia de nuestro país, con quince gubernaturas, miles de cargos a elección popular entre regidores, índicos, alcaldes, diputados locales, y quinientos diputados federales, que sin duda alguna es una elección muy atractiva por lo que implica, pues, en estas circunstancias actuales del país, la renovación de la Cámara de Diputados. Si bien son trescientos distritos, recordemos que la Cámara se compone por quinientos legisladores, trescientos de mayoría y doscientos de representación proporcional, y ese es el reto que tenemos todos los mexicanos, y obviamente Coahuila no es la excepción, en donde tenemos que involucrarnos y los partidos políticos, el reto de hacer campañas alegres, propuestas de altura, para que el electorado se interese más en este proceso electoral y salgan a participar. Creo que, al igual que una elección presidencial, que siempre es muy atractiva para el electorado, esta elección, por estas particularidades que comento, Marcela, pues tendremos una participación alrededor del sesenta por ciento, que creo que sería un buen resultado, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, perdóname, qué porcentaje de participación? Yo creo que vamos a andar en el sesenta por ciento. Sesenta por ciento, ajá. ¿Eso le favorece al PAN o le desfavorece? Cuéntanos. Yo creo que favorece, no al PAN, a la sociedad, al proceso electoral, al propio, a la legitimidad de las autoridades, y a todos, pues, nos debe de beneficiar en cuanto a que las personas que salgan electas en este proceso, pues traigan un aval muy importante, un aval amplio, pues, una participación ciudadana elevada, ¿no? Del sesenta o más. En el caso de Torreón hemos tenido participaciones de arriba del sesenta por ciento. Entonces, creo que esto es importante. Y, pues, obviamente, a mayor participación ciudadana, quien gane, pues, llega con una mayor legitimidad o representación. Creo que esto es un tema importante, y, sin duda alguna, el PAN le apuesta prácticamente a eso, ¿no? Así es. Sí, eso es muy importante. Y dices bien, ¿sí? Realmente, quien se favorece es la sociedad misma y la democracia, que, aunque es el menos imperfecto de los sistemas, es el sistema que hemos seguido en los últimos años y al que aspiran muchos países. Pero déjame preguntarte algo, Chuy. Ustedes hacen cálculos y ustedes saben que si el electorado participa en determinados distritos, a ustedes les va mejor. Sí, mira, bueno, yo creo que, como bien dices, es el sistema imperfecto, pero no existe mejor. No tenemos otro y creo que es un buen sistema democrático el voto directo del ciudadano. Creo que en el futuro tendrá que explorar la posibilidad de la segunda ronda electoral, etcétera, pero será tema de otra mesa, ¿no? Yo lo que te digo es que una mayoría de la situación, pues esto nos ayuda como sociedad y, sin duda alguna, pues, al PAN, recordemos que el tipo de elector que en muchas ocasiones simpatiza con nuestro partido, con Acción Nacional, pues va solo cuando se entusiasma en un proceso electoral, va y emite su voto en las urnas del día de la jornada, cuando hay un proceso electoral atractivo. Yo creo que tenemos amplias posibilidades en el caso de La Laguna, sin duda, de sacar buenos resultados. No quiero decir, digo, en el resto del Estado también. Ahorita venimos camino a Monclova, donde hay un entusiasmo muy importante aquí en la región centro, en frontera, en un distrito, el distrito 3, con Alfredo, que también muy competitivo y yo estoy seguro que también vamos a ganar, como con Ferriz Aguirre y Jorge Sermeño en Torreón, en donde también ganaremos la alcaldía, sin duda alguna, con Martelo. Entonces, van condiciones, sin duda, acomodándose, pues, para tener un buen resultado en todo Coahuila, ¿no? Y en el país, principalmente, porque lo que nos estamos jugando, Marcela, y ahí está algo muy importante, ¿eh? La Cámara de Diputados es donde puedes mesurar, por ejemplo, el gasto que viene haciendo el gobierno federal, en donde puedes fiscalizar, señalar, y sin duda alguna, reorientar, pues, el gasto del gobierno para que no nos lleve a esta crisis económica de salud tan mal manejada las finanzas públicas en el tema de infraestructura, etcétera. Entonces, sí es importante tener este bloque o lograr la oposición, una mayoría en la Cámara de Diputados, precisamente para que no se destruya lo que por muchos años a los mexicanos nos ha costado ir construyendo temas como en los temas de salud, los órganos constitucionales autónomos, la independencia de los tres poderes, todo esto, pues, obviamente hoy se ve amenazada ante una autoridad federal avasalladora de derechos y de principios que están en nuestra Constitución que creo que es peligroso. Sí, Chuy. ¿Pero qué responsabilidad tienen los partidos políticos, en este caso, qué responsabilidad asume el PAN, del desencanto que tienen los mexicanos en materia de la participación ciudadana en política? No nada más hablo del momento electoral, sino hablo de lo cotidiano, de todos los días. ¿Cuáles han sido sus errores y sus aciertos aquí en Coahuila? No, mira, yo creo que hemos tenido, sin duda alguna, desaciertos, pues, por eso nos ha tocado en ocasiones perder procesos electorales en donde los ciudadanos nos castigan o nos dicen que no comparten con lo que hicimos o con nuestros candidatos o con cualquier circunstancia en el momento. Bueno, no se nos dan los resultados y nosotros obviamente esto lo analizamos, lo revisamos y buscamos la forma de corregir y de tratar de inventar aquellos errores que hubiéramos cometido para salir fortalecidos y al final el PAN es un instrumento ciudadano para gobernar y hacer las cosas bien. Mira, hoy en Coahuila llevamos gente que no milita en el PAN como candidato. Te puedo decir, por ejemplo, en Ramos Arispe, llevo a una candidata excelente, candidata Elena Cos, que tiene que ver con programas que ha hecho una vida muy activa en el tema de provida, de la familia, y que hoy es candidata del PAN intermilitante. En el norte, Guillermo Sánchez, que es un empresario importante de Piedras Negras, como dueño de mueblerías, Sánchez Garza. Hoy, preocupado por esto, platicamos, nos buscó y dice, oye, yo quiero aportarle a mi país y ver en el PAN ahí esta oportunidad y como instrumento ciudadano que somos, ahí va de candidato y está haciendo un gran esfuerzo por salir adelante. Te pongo estos ejemplos, pero tengo más, pues, en donde ciudadanos están ahorita incorporados a las filas del PAN, buscando cómo tratar de engrandecer a nuestro país. Y bueno, nosotros regresando también a una parte como nos fundamos, ¿no? Tocando puertas a liderazgos de la sociedad civil para que sean los abanderados de nuestro partido. Entonces, todo esto, sin duda alguna, haciendo en el rumbo de que las banderas y los reclamos ciudadanos sean las banderas del PAN y las que llevemos nosotros a los diferentes cargos, diputados federales, alcaldes, etc., ¿no? Pero no me dices en qué se han equivocado, cuál es la factura que tienen pendiente. Se lo comenté, Martela, claro. Hemos tenido errores. Por eso, pero ¿cuáles? Ah, bueno, te puedo decir, por ejemplo, cuando fuimos gobierno federal cometimos algunos errores que eso ya los analizó los ciudadanos, por eso nos castigaron. Por eso, en el 2018 le dieron una oportunidad al PRI y que al final fue desastroso. Los seis años fueron los peores en el tema de corrupción, etc., con el PRI de Peña Nieto, exgobernadores que hoy están prófugos, etc. Hoy, te puedo decir, gente que votó por un cambio y así es esto. Esto es cíclico y es cambiante y tenemos que corregir que votaron en el 2018 porque estaban hartos de lo que había ofrecido el PRI y de lo que ofreció en su momento el PAN. Dieron una oportunidad a Andrés Manuel López Obrador y hoy están viendo que está peor todavía y están viéndonos como opción por Acción Nacional porque hemos corregido, porque queremos estar cerca de los ciudadanos, porque estamos haciendo suyas, estamos haciendo nuestras, sus banderas y en eso estamos corrigiendo, en acercarnos con la sociedad civil y el tratar de ser mejores en los gobiernos que encabecemos, como lo estamos haciendo en San Pedro, como lo estamos haciendo en Torreón, como lo estamos haciendo en Cuatro Ciénagas, en Monclova, en muchos municipios donde gobernamos, pues precisamente para dar respuesta. Hoy te puedo decir que las encuestas, sin duda alguna, nos pone como favoritos en los lugares donde gobernamos. Esta es la mejor carta de presentación hoy en donde cuando perdimos el gobierno federal o municipal, pues obviamente recapacitamos en qué nos equivocamos, enmendamos y hoy estamos haciendo mejor las cosas, sin duda alguna, con errores. Sí, pero siempre tratando de ser los mejores, somos seres humanos y cometemos errores, pero en el gobierno como tal hemos tratado de ser más eficientes, mejores administradores y hacer bien las cosas desde la función pública y creo que ha sido correcto. ¿Cómo van a convencer al ciudadano de que ya cambiaron? Pues se lo estoy con los gobiernos que hemos... Por eso, pero con argumentos nada más, con discursos. Las obras no son argumentos, los temas de pavimentación, las inversiones que han llegado a Torreón Marcela en los últimos cuatro años, que estuvieron ausentes por más de ocho, entonces esos no son argumentos. Ahí están, son palpables. Alfa Goma, Milwaukee, todas estas empresas nuevas que llegaron no son obra de la casualidad, es porque confiaron en un buen gobierno municipal. Si tú ves el tema de pavimentación, los servicios, ahí vamos, que falta mucho, pues sí, todavía falta después de un pésimo gobierno de Lalo Olmos y de Miguel Riquelmen Torreón, pues sin duda alguna faltan muchas cosas por hacer y yo estoy seguro que Marcelo, por ejemplo, tiene claridad de lo que necesita Torreón y ahí están enfocadas sus propuestas y va a ser un excelente alcalde, me queda claro. Ajá. Chuy, déjame también preguntarte, ¿todavía hay que recurrir al tema de entregar despensas utilitarios para que la gente se posicione de la marca y que entonces vote por ustedes? Los partidos políticos no entregamos despensas, los gobiernos tienen programas alimentarios, tienen programas de desarrollo social que sí son importantes, porque hay gente que realmente con el tema de la pandemia, meteros, trabajadores informales, que se quedaron sin la posibilidad de llevar un taco a su mesa. Por eso los gobiernos a nivel, en las tres esferas, en las tres competencias, tienen programas de carácter social y que tienen que ver con ayudar a la gente más desprotegida. Ajá. Entonces, ¿no hay entrega de ningún tipo de recurso como para convencer al electorado? Los partidos políticos, por ley, tenemos prohibido utilizar el recurso público en despensas. No es la finalidad de los partidos políticos. Ajá. ¿Cómo perciben ustedes al electorado en general? Es un momento bien difícil, Chuy. Es un momento que se entrelaza, se entreteje con el tema de la pandemia y las consecuencias de la misma. ¿Qué han encontrado en las calles? No, la verdad, pues, si hay un tema complicado con el tema de salud, porque de una u otra forma muchas personas hemos perdido un amigo, un conocido, un familiar, o que estuvieron en riesgo de perder la vida por no haber sido vacunado a tiempo, por las faltas de las medidas, porque tuvo que salir a trabajar, a buscar el pan para su casa y tenía que salir a trabajar, no se podía guardar en el trabajo informal, en irle a buscar recursos para su familia, pues, ha sido difícil. Hoy vemos también donde ya la gente se ha acostumbrado a traer su cubrebocas, a usar su gel antibacterial, a tomar ciertas medidas de salud, que sin duda, pues, esto previene. Y ojalá que se acelere el proceso de vacunación, que este es un tema sin duda muy importante, ya iniciado, lento, no como quisiéramos, obviamente, pero, pues, bueno, ojalá lo más pronto posible se pueda avanzar en este tema y yo estoy seguro que la jefe se va a ir relajando en términos de que cuando estén vacunados y dejar de lado las medidas que comentó, Marcela, pues, podrá asistir o ver, ir haciendo su vida en esta nueva normalidad y sin duda alguna el 6 de junio con lo que hemos pasado y en las condiciones que están en el país van a salir a votar. Claro, por supuesto. Chuy, ¿qué tan importante es la figura del presidente del comité estatal, en este caso de tu partido o de cualquiera otro, en un proceso como estos? Leía en una columna de trascendidos del periódico Vanguardia en Politicón que hay gente en Coahuila que está dolida dentro del mismo PAN. ¿Cómo afecta esto? Pues, mira, hay gente dolida más que nada no en el PAN, en el país por lo que está pasando. Como presidente del partido, pues, también, te digo, no puedes, hay decisiones que se deben de tomar cuando dos personas postulan, que quieren postular para un solo cargo y tú nada más puedes postular a una. Pues, va a haber uno contento y el otro no va a estar tanto, ¿verdad? Claro. Es normal y es una decisión que tienes que tomar pensando lo que le es mejor para Coahuila y lo que es mejor para cada municipio. O sea, te lo pongo tan claro en donde lo que a nosotros nos va a ver y es, yo creo que todos los dirigentes que tenemos que tener esas decisiones, ¿quién puede representar? ¿Quién va a ser un buen diputado, regidor, síndico, alcalde, presidenta municipal? Y en ese tenor más de tus simpatías personales tienes que ver si tienes que poner por encima lo que le conviene al país. Y en eso, pues, obviamente, dañas a veces a gente de tu equipo, por ejemplo, ¿verdad? Donde dices, oye, pues, yo quería y yo soy tu cuate, yo te apoyé, yo estuve y aquí estoy. Y resulta que ahora vas a designar o van a apoyar al que es tu contrario, ¿verdad? Pues sí, pero es un buen perfil y tiene que ser candidato porque es lo que le conviene a ese municipio, es lo que le conviene al país, es ser un buen candidato a diputado federal. Y en las circunstancias que tenemos, pues no vale cuidar el cargo, ¿no? Para eso te metes, para tomar decisiones y sin duda, pues, hay un desgaste natural y obvio que todos los dirigentes pagamos. Así me tocó en su momento cuando fui presidente del Comité Municipal en Torreón, hoy como presidente del Comité Estatal, es lo mismo, ¿no? Yo te puedo decir contra quien yo competí la dirigencia estatal, hoy es candidato a presidente municipal en Moncloa y vengo en camino ahorita a Moncloa a apoyarlo y a pedirle a la gente que vote por Mario de Ávila porque sin duda es lo que nos garantiza tener un buen alcalde en Moncloa. Así es en Torreón también, en donde con Fer, con Jorge, con Marcelo, yo sé que son los mejores candidatos y hay que echarle para adelante y hay que ganar con la doctora Pati en Matamoros, con Maribel en Francisco I. Madero, con Rosy en Matamoros. Entonces, todo esto, pues obviamente hay gente que está convencida en pocos municipios. Todos pudimos ponernos de acuerdo y tener un solo candidato y en donde no, pues tuvimos que tomar estas decisiones y sin duda alguna, pues hay un desgaste, pero hay que asumirlo, para eso estamos aquí. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte en este programa especial donde estamos hablando sobre el arranque de campañas con cada uno de los presidentes de los comités estatales de tres de los principales partidos que contienden. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela. Y un saludo a todos los... Muchísimas gracias. Jesús de León Tello estuvo con nosotros. Son las 9 con 28 minutos. Vamos haciendo pausa comercial y regresamos. Gracias. 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 ¿Cómo está parado el PRI frente al proceso electoral? Muy buenos días para quienes sintonizan la emisión de Contextos, emblemático programa allá en la comarca lagunera. Marcela, gracias por la oportunidad de poder platicar con el pueblo de Coahuila, específicamente allá con nuestros paisanos de la comarca lagunera. Gracias, Rigo. Pues bueno, la pregunta, ¿cómo toma el proceso electoral parado al Partido Revolucionario Institucional, después de un proceso anterior donde prácticamente se llevaron casi todo, Rigo? Más bien, corrijo, nos llevamos todo. Quiero iniciar mis comentarios, Marcela, decirte que en el Partido Revolucionario Institucional de Coahuila se encuentra activo y en movimiento. Estoy en campaña, en este momento me encuentro en Ciudad de Acuña con mi amiga Georgina Cano, candidata a alcalde en Ciudad de Acuña con nuestro amigo Marco Villarreal, candidato a diputado que era por el Instituto Pero Uno y un poco más tarde estaremos en el municipio de Jiménez, allá con Claudia Maribel González y posteriormente en Piedra Negra con Norma Trediño, ambas candidatas del PRI a convertirse en alcaldesas. Ayer estuvimos muy puntuales allá en Músquiz con Héctor Miguel García, estuvimos en San Juan de Sabinas con Tachil Boni, en Sabinas con Diana Guadalupe Aro. Mañana estaremos en la región centro del Estado, particularmente en Monclova con una gran prisa, con la doctora Lucita Murguía. Hoy me toca ser, Marcela, el presidente del Partido Revolucionario Institucional de Coahuila, el mejor PRI de México. Estoy trabajando, haciendo lo que más me gusta porque soy un político apasionado, pero no soy el único. Cada turista coahuilense en los 38 municipios de Coahuila y en las 5 regiones del Estado se encuentran en campaña, están activos en movimiento. Formalmente iniciamos en el primer minuto del pasado 4, del domingo 4 de abril, en punto de las 12 de la noche y durante 60 días saldremos a llevar nuestras propuestas para que cada hogar sepa por qué tenemos que gobernar. Queremos gobernar para realizar las obras de infraestructura que hoy se necesitan en los municipios como las redes de agua potable, el drenaje, el pavimento, el alcaldarillado, el alentrado público. Nuestros candidatos al Congreso de la Unión tienen claro que llegar al poder legislativo es la oportunidad de acabar con las ocurrencias y defenderlos con argumentos de las propuestas. Por ejemplo, para poder garantizar todo el presupuesto que sea necesario sin adquirir las vacunas suficientes para poder inmunitar a toda la población del país contra el COVID. La verdad, con todo respeto lo comento, al paso que vamos, si bien nos va, vamos a terminar la vacunación en tres años. México tiene que recuperar su visión de futuro y impulsar desde el Congreso una política que le apueste por las energías limpias, renovables, pero además más baratas para beneficio del pueblo de México, de los consumidores. Y no esta adición caduca de regreso al pasado, de seguir usando el petróleo, de seguir produciendo energías sucias y sobre todo muy costosas. El BIC tiene un compromiso con las instituciones, Marcelo, y desde el Congreso tenemos que defender la autonomía, la libertad, la experiencia y el conocimiento que debe de existir en los organismos como el Instituto Nacional Electoral que hoy vuelve a ser la víctima de una nueva investida desde el poder. Tenemos que recuperar la fortaleza que existe y existía en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en la Comisión Reguladora de Energía, entre otras. Pero además es indispensable desde la Cámara de Diputados con quien nuestras compañeras y compañeros que hoy son candidatos y van a ser diputados exigirle al gobierno que restaure todos los recursos disponibles en diversos instrumentos para la protección de las mujeres, para el impulso de los emprendedores, volver a crear los fondos que tenían en el pasado como el Fonden, que es el Fondo de Estación Naturales, o el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios que a lo largo de varios texteños se implementaron y ahora resulta que en solo dos años, Marcela, un gobierno los ha lapidado posiblemente caprichos y necedades, pero sobre todo por ocurrencia. Con todo respeto lo comento, no es posible que la Comisión Nacional Forestal, por dar un ejemplo, haya llegado con los brazos cruzados a mirar como el gobierno de Coahuila, el ejército militaño, pero sobre todo los brigadistas luchaban por apagar el incendio de la Sierra de Arteaga que debastó cientos de hectáreas. Y no es posible que el presupuesto federal destinado a Coahuila desde 2018 no solo no haya crecido, es más, ni siquiera se ha sostenido y por lo contrario se ha reducido. esta campaña Marcela concluye el miércoles 2 de junio y la jornada electoral donde los invitamos a votar por las candidatas y los candidatos del PRI se va a llevar a cabo el 6 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Queremos ganar, yo estoy convencido de que vamos a ganar, el PRI no anda buscando aplausos fáciles, tampoco vamos a ganar con ataques, no vamos a ganar con, vamos a ganar nosotros con propuestas que haremos llegar a cada hogar coahuilense respetando los protocolos establecidos por la autoridad de salud porque tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres los mejores perfiles para encabezar los proyectos en los 38 municipios tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres para encabezar los 7 distritos con cabezas en Coahuila y vamos a ganar 38 de 38 porque tenemos la mejor propuesta a que haya silbana los intereses de los ciudadanos dispersos en los 38 municipios para mejorar sus condiciones de vida y a partir del 1 de enero poder construir gobiernos honestos transparentes que le rindan cuentas a la gente de su municipio y para que el pueblo de Coahuila a través del ente más cercano que es el municipio conozca en donde se invierte sus contribuciones vamos a ganar que te decíate porque tenemos la mejor propuesta legislativa allá con nuestro amigo Toño Gutiérrez y San Luis Fernández con los dos distritos de este allá en el municipio en la comarca lagunera con cabecera del topeón o con nuestra compañera Gladys Ayala con el distrito 02 con cabecera en San Pedro que por cierto es el distrito más grande de Coahuila y el segundo en extensión en el país con Cristina Mezcua con Jerico Abramo con Toño Gutiérrez y también como ya comentamos ahorita allá en Torreón y con Jaime Bueno en Jaquín Sí, Diego Bueno, todos los partidos sin duda alguna llegan a los procesos electorales con positivos y negativos y sé muy bien el proceso de reflexión que hacen cada uno de estos partidos en el Partido Revolucionario Institucional ¿cuál ha sido la reflexión en relación a los positivos y negativos con los que llegan al proceso? Mira, nosotros llegamos con un proceso como tú comentabas ahorita que se vivió el año pasado donde ganamos 16 de 16 ¿por qué? porque nuestra campaña de agosto del año pasado no inició días previos regresó inició organizándonos hacia la interior del partido autoreflexionando sobre los errores que se han cometido en el pasado sobre también los aciertos que hemos tenido a través de los gobiernos emanados del PRI y sobre todo sobre la organización del partido mira, cuando llegamos a la diligencia nosotros éramos 80 mil afiliados 50 mil que habían recertificado como PRIistas y que nos faltaban 30 mil hoy somos más de 500 mil PRIistas afiliados en todo Coahuila somos el único partido en Coahuila pero sobre todo en el país que de frente a la militancia pero de frente a la sociedad tenemos una campaña permanente de afiliación no todos los partidos tienen estas mismas condiciones nosotros no somos un partido electorero hay una dirigencia estatal hay 38 dirigencias municipales dispersas en cada municipio pero sobre todo tenemos la dirigencia más importante del PRI que está constituida en mil 578 dirigencias seccionales en cada barrio en cada colonia en cada estilo ahí están nuestras líderes del PRI esa oficina del PRI que no se cierra las 24 horas del día por eso yo estoy convencido de que vamos a ganar entonces ¿qué queremos construir a partir del 1 de enero con los nuevos gobiernos? gobiernos honestos transparentes que le cumplan a la gente ¿qué queremos generar a través de esta campaña? ir a hacer compromisos concretos en cada comunidad en cada equipo en las familias de los ciudadanos de Torreón de Matamoros de Madero de Diezca de San Pedro allá en la Comarca Lagunera conozcan perfectamente por qué tienen que votar por el partido y por las candidatas y los candidatos del PRI hacer compromisos firmes con ellos de frente a ellos de frente a los ciudadanos mirándolos a los ojos comprometerlos pero a partir del 1 de enero regresar que la alcaldesa electa ya como en sus funciones regrese y les diga la fecha entonces necesitamos mucha comunicación mucha comunicación y desde el ayuntamiento vamos a defender el federalismo el federalismo los recursos que le corresponden a cada ciudadano a través a través de los ayuntamientos Rigo déjame preguntártelo entonces de otra manera hay temas que inciden en la percepción que tienen los ciudadanos respecto a los candidatos del partido revolucionario institucional uno de ellos pudiera ser la mega deuda ¿estás de acuerdo? ¿lo han pensado? ¿lo han reflexionado? ¿cómo lo abordan? claro claro mira es un error y lo queremos ver de esa manera porque está en la percepción de los ciudadanos que es un error que se cometió en el pasado con un gobierno emanado del PRI los PRIistas hemos asumido esa gran responsabilidad y tanto así que lo hemos asumido que lo hemos pagado políticamente se ha pagado políticamente perdimos el municipio de Saltillo que hoy lo gobernamos y hoy gobernamos muy bien con nuestro amigo Manolo Jiménez allá es uno de los mejores alcaldes que tenemos en el país prácticamente perdimos el municipio de Torreón los ciudadanos nos castigaron nos castigaron y aprendimos de eso hoy quienes conducimos el partido tenemos que mirar de frente a la militancia primero a los de casa que la fuerza hacia adentro para reorganizarnos y aceptar los errores que habían cometido en el pasado pero sobre todo poder tener una nueva visión pero sobre todo impulsar y fortalecer la transparencia porque los ciudadanos de Coahuila están deseosos están deseosos de que existan gobiernos honestos y transparentes y es lo que estamos promoviendo desde la diligencia de Coahuila que hoy me toca encabezar como presidente y hay una propuesta muy clara en el pleno respeto de la ley de la ley cada domingo de mes el último domingo de mes en el tiempo de la familia de las alcaldes y los alcaldes nos vamos a reunir a evaluar los indicadores nos vamos a reunir a evaluar los compromisos que hagan las candidatas y los candidatos para que en tres años esos compromisos sean cumplidos porque luego no necesariamente las buenas acciones de los gobiernos que pasan en automático al partido pero luego los errores que comentan algunos compañeros en el ejercicio del poder y del gobierno en automático se pasan de partidos entonces yo quiero no quiero que heredemos activos de unos malos gobiernos el partido también la militancia y la dirigente no puede estar auténtico no puede ser testigo silencioso de los errores que luego se cometen desde el gobierno por eso yo asumo la responsabilidad como dirigente para que podamos señalar cualquier error que comenta un compañero que esté encabezando un proyecto un gobierno hermano del país lo podamos señalar para que lo corrija tenemos un minuto Rigo pero no quiero dejar de preguntarte cómo le hacen para que exista esta disciplina tan férrea dentro del partido revolucionario institucional por parte de sus militantes mira es el trabajo constante pero sobre todo que así nos hemos formado así nos tocó nacer hemos nacido en el partido te puedo garantizar los más de 500 mil militantes que estamos afiliados ante el partido por sus venas circula la sangre tripositivo queremos al partido queremos a nuestra institución y más allá de quién encabeza los proyectos cuando el partido decide quién es la candidata o el candidato todos cerramos vidas en torno a este proyecto y en el legítimo derecho de quien haya levantado la mano para poder aspirar cuando el partido decide a través de los procesos democráticos quién es la candidata y los candidatos los demás que aspiraron y no fueron electos que vuelven a formar a la fila de la disciplina eso es una de las características una de las fortalezas del primo de Coahuila por eso yo te garantizo que vamos a ganar 38 de 38 municipios y allá Ruman Alberto va a regresar a construir un excelente gobierno a partir del 1 de enero honesto transparente pero sobre todo que pueda regresarle las contribuciones a los torrenenses a través de obras específicas la verdad con todo respeto lo digo no podemos tener un gobierno los torrenenses no merecemos el gobierno que hoy tenemos en el gobierno municipal que está destrozado la ciudad está sucia la sucia está abandonada no hay agua potable no hay servicios básicos necesitamos en serio participar en este proceso para regresar a los buenos gobiernos a Torrión rigo agradecemos mucho tu presencia en este espacio que hemos abierto precisamente con motivo del arranque de las campañas muchísimas gracias por estar agradecer siempre la oportunidad y un saludo para la situación en la comarca lagunera gracias rodrigo fuentes hábil estuvo con nosotros al regresar hortensia sánchez galvan nos acompañará ella es representante de morena en coahuila gracias 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 por estar con nosotros en este en este programa donde hablamos del arranque de las campañas morena está experimentando una situación muy especial sobre todo en lo que tiene que ver con algunos candidatos y que se les ha venido señalando por no registrar gastos de pre campaña aunque se reconoció que no hubo pre campaña hortensia como inicia morena esta contienda electoral con una situación así hola buenos días gracias por invitarme como lo acabas de decir hortensia sánchez representante del comité ejecutivo nacional de morena aquí en coahuila mira nuestro proceso de elección interna pues ya prácticamente ya arrancó ya tenemos nuestras candidatas y candidatos en todo el estado los municipios tenemos también los candidatos a diputados federales si hay ahorita una problemática sobre todo en la ciudad de torreón coahuila donde nuestros aspirantes fueron suspendidos no se les permitió realmente la inscripción por cuestiones de pre campaña pero morena no no este no lleva a cabo pre campaña hasta este momento morena no no hace realiza pre campañas a nivel nacional son exclusivamente las campañas desde su inicio hasta que termina y entonces Hortensia ¿cuándo se resolverá esta situación para que para que ya se sepa este cómo cómo resolverán el tema? Sí mira en el tema en el caso de torreón coahuila pues estamos esperando el resolutivo del tribunal esperemos que en este fin de semana se tenga ya la respuesta y también estamos esperando que realmente sea a favor de nuestro partido de morena y que el candidato que fue inscrito Luis Fernando Salazar pues ya pueda iniciar su campaña electoral por parte del partido de morena ¿hay una desventaja en ello? es decir empezar tarde pues no fíjate que no porque pues morena nosotros somos un partido en movimiento es un partido que tiene un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía por parte de los coahuilenses no estamos trabajando para una elección es un trabajo desde el inicio desde que iniciamos como partido político y te puedo decir que desde años atrás a cargo de nuestro presidente hoy presidente Andrés Manuel López Obrador también nuestro líder nacional en su momento del partido de morena como presidente del comité ejecutivo nacional entonces realmente para nosotros no lo vemos como una desventaja porque seguimos trabajando seguimos teniendo una comunicación directa con los ciudadanos con los laguneros y no lo vemos de esa manera solamente lo estamos esperando que este proceso ya concluya que decidan ya a favor eso es lo que nosotros esperamos y que nuestro candidato Luis Fernando Salazar ya legalmente constituido pues empiece también su campaña Hortensia ha habido muchas diferencias al interior del movimiento del partido morena cuéntenos por favor cómo han hecho para reparar las heridas que luego se infringen en función de las elecciones por ejemplo de los candidatos sí hay diferencias pero tenemos que tomar en cuenta que morena es un partido en movimiento incluyente democrático y que vamos a respetar las diferentes expresiones políticas que existen ya dentro del partido pero lo que no vamos no olvidamos y que nosotros lo tenemos muy bien presente es que nosotros vamos a apoyar a nuestro partido de morena voto masivo para morena y vamos a apoyar a las candidatas y candidatos que hoy en este momento ya iniciaron su campaña o que por errores en el caso de Torrión todavía no lo inicia pero el apoyo está puede haber diferentes expresiones pero el apoyo y el objetivo del partido de morena es uno salir adelante ganar la mayoría de los diputados federales de los municipios y seguir trabajando seguir trabajando como lo hemos hecho a través de estos años con una comunicación directa con los ciudadanos claro pues sí Hortencia porque finalmente así es la vida de los partidos no se le puede dar gusto a todos sí pero yo creo que nosotros tenemos que de cierta manera disciplinarnos pero sobre todo más que disciplinarnos pues respetar las decisiones de acuerdo a nuestros ideales y principios y estatuto del partido eso es muy importante probablemente como dijiste ahorita no no todos tienen la misma aceptación algunos más otros menos pero el apoyo lo tendrán todas nuestras candidatas y candidatos de Coahuila por morena muy bien Hortencia pues a esperar entonces aunque ya los otros candidatos los que sí obtuvieron el registro ya están en campaña ya están en campaña efectivamente y estamos muy contentos porque yo estoy haciendo ahorita un recorrido todavía apenas vamos a la mitad de los municipios todavía no terminamos pero vemos en todos los candidatos y candidatas una gran responsabilidad y lo más importante están llevando a cabo una campaña de casa por casa el toca toca el que ellos se identifiquen y vean las necesidades de su pueblo de su municipio de sus colonias de sus ejidos eso es lo más importante el acercamiento entre el candidato y la candidata y con el pueblo y lo estamos viendo están caminando día a día a pesar de que ya sabemos que ahorita el sol está muy fuerte esperemos también que la pandemia no nos vaya a perjudicar mucho hay que tenerlo presente con las medidas de salud ya adecuadas que sabemos y todos los conocemos tenemos que seguir caminando muy bien Hortencia pues muchísimas gracias por estar con nosotros un gusto haberla tenido aquí y platicar precisamente de este arranque de campañas estaremos atentos a la decisión del tribunal de la sala para el registro de los candidatos en caso de que así se decida muchísimas gracias muchas gracias aquí estamos gracias gracias Hortencia hasta luego muchísimas gracias Hortencia Sánchez Galván representante de Morena en Coahuila estuvo con nosotros son las 9.58 así estamos llegando al final de esta mesa muchísimas gracias por habernos acompañado un gusto enorme estar con ustedes los sábados y esperamos que el lunes entrante también nos volvamos a encontrar ahora escucharemos editorial de Noticieros Grem y seguimos con la radio de contenido que tenemos preparado para este día muchísimas gracias que noventa y uno noventa y uno ¡Gracias!